Música Soy Bertalus Campos del programa Hermano Lejano y quiero invitarte a la Feria Chapina y Gran Pabellón Centroamericano este próximo 18, 19, 20 y 21 de agosto no faltes, ahí estaremos ahora en nuestra nueva casa en el Staff Hat Center la Casa de los Galaxy de Los Ángeles recuerda, 18, 19, 20 y 21 de agosto Feria Chapina y Gran Pabellón Centroamericano Música